¡Ay, mis hijos! ¿Escucharon? ¡Ay, mis hijos! ¡Venos a nuestras casas! Muchas son las historias que se cuentan de La Llorona, una leyenda nacida en México y que en estos días de todos santos, recobra vida. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Cuentan que perdió a sus tres hijos y desde entonces anda penando entre la obscuridad de las noches. Dicen que después de las once, nadie salía a las calles por miedo a que se le apareciera La Llorona. ¡Las once y todo sereno! Esta leyenda es tan nuestra que todos los mexicanos hemos oído hablar de ella y en esta ocasión Pequeños del Quinter Rosario Guevara Valderas la representó como parte de la festividad de todos santos. Respetando la fecha o acorde a la fecha, rescatamos, platicamos, e incluso los niños votaron por hacer la leyenda de La Llorona. La idea es que este tipo de leyendas... Rescatando las tradiciones y raíces mexicanas y no enfocándonos a otras, sino que lo rico que tenemos explotándolo y darlo a conocer a las personas que están aquí en el contexto, a los padres, vecinos que fueron invitados. Erika Trujillo, más noticias.